La vida según te ofrece También te quita sin preguntar Los ríos aunque no quieran Siempre su cauce los lleva al mar Así nos pasó a nosotros Que íbamos libres como canción Llevados por una brisa Hasta que un día el viento cambió Cómo cambia el tiempo mi amor Cómo cambia todo Lo que ayer tuvimos Hoy ya lo ves Cómo lo perdimos Cómo cambia el tiempo mi amor Cómo cambia todo Lo que ayer tuvimos La primavera llenos de espera en el café Los besos y las caricias Que se quedaban en nuestra piel Cómo cambia el tiempo mi amor Cómo cambia todo Lo que ayer tuvimos Hoy ya lo ves Cómo lo perdimos Creí que iba a ser eterna Nuestra alegría y felicidad Nuestra alegría y felicidad La mente me aseguraba Cuando pensaba tranquilidad Pero en una lluvia y felicidad Pero en una lluviosa tarde Todo aquel sueño se derrumbó Y así sin querer Y así sin quererlo nadie Llegó el momento de nuestro adiós Cómo cambia el tiempo mi amor Cómo cambia todo Lo que ayer tuvimos Hoy ya lo ves Cómo lo perdimos Cómo cambia el tiempo mi amor Cómo cambia todo Lo que ayer tuvimos Hoy ya lo ves Cómo lo perdimos Cómo cambia el tiempo mi amor Cómo cambia todo Lo que ayer tuvimos Hoy ya lo ves Cómo lo perdimos